Música Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel Amigos Diego Arrabal lo tiene muy pero que muy claro Y ha sentenciado esta noche con un vídeo demoledor a María Patiño Además lo hacía con una música muy especial en ese vídeo Que era la música de había una vez un circo Llamándola pues entre otras cosas payasa Por supuesto sin ánimo de ofender a los payasos que tienen una profesión muy digna Y además muy pero que muy bonita Tenemos que decir que Diego Arrabal no se lo ha pensado dos veces Le ha puesto el hashtag Patiño sin dignidad Y le ha zampado un directo donde están ahora mismo Que habrán muchísimos seguidores también de Chani Channel por ahí Nosotros nos alegramos Ya vendréis luego por aquí a cotidiar un rato también Y nos encanta que hagáis eso Nos encanta que estéis con uno, que estéis con otro Porque eso es lo bonito Que cada uno tengamos una opinión Que cada uno hablemos de lo que opinamos Y que luego pongamos nuestro comentario Y ya está y no pasa nada Y todo el mundo tan amigo Porque somos muchos en la viña del señor Como decían cuando íbamos a misa Pues en fin Tenemos que decir Que le han puesto muchísimos calificativos A María Patiño esta noche Os podéis imaginar la cantidad de calificativos Que le han puesto Entre ellos pues nosotros nos vamos a quedar con el de Eso, pues egocéntrica Porque es una mujer que se piensa que tiene un ego muy grande Se piensa que es el ombligo del mundo Esta mujer ha ido subiendo escalazones en su programa Pum, pum, pum Y llega un momento en el que se lo cree Se lo cree tanto Que es que ella misma no se da ni cuenta Pensamos que es que se lo cree de verdad Vamos, no es que digas que es creída No es que se lo cree Se lo cree porque es una persona muy altanera Es una persona, como estaban diciendo Nosotros no la conocemos personalmente Pero según Diego Que sabemos que ha tenido que trabajar con ella Que tiene muchos prejuicios sobre sí misma Que tiene muchas manías Es una persona muy soberbia Es una persona que a la vez de ser educada Haber tenido una educación Es muy mal educada A la hora de tratar a la gente Y bueno, tenemos que decir que esta noche Pues todas las llamadas que ha tenido Diego Nos hemos estado un ratito viendo el canal Tenemos que decir que todas, todas, todas Las llamadas que ha tenido Diego Nadie le gusta a María Patiño Incluso muchos coinciden con nuestra opinión Y es que antes Antes, sí que antes de la docu-serie Seguían a María Patiño La veían súper Una mujer súper feminista Con unos valores primordiales Defendiendo a la mujer Y la veíamos siempre al pie del cañón Y a la gente le gustaba Pero una vez que la vimos Cambiarse las chaquetas de esa manera Decir totalmente lo contrario Porque lo que ella defendía Es totalmente lo contrario Que lo hemos visto Después en la docu-serie Que cambiase de esa forma de chaqueta Que se rebajase de esa forma Carlota Corredera y a Rocío Después de ver todo eso La gente como ha dicho Ya no los sigo Ya no los pongo Han llamado varias personas por teléfono Diciendo que ellas ya no ven Telecinco Que antes lo seguían Y que ya no lo ven Porque no lo aguantan Porque no lo soportan De ahí a que día tras día Por perdida y pérdida de audiencia Estén los valores más bajos Que hace muchísimos años No se había visto Sálvame Y pues hoy tenemos que decir Que sabemos que a María Le va a sentar muy mal Porque sabemos que María Mira mucho todas estas cosas Sigue mucho las redes Sabemos que a María Le interesa mucho Lo que la gente piense de ella Por todo lo que estábamos diciendo antes Porque es una persona Que le encanta Su super yo Es ella Ella Y si queda algo Ella Y por ese motivo Tenemos que decir Que segurísimo Que este vídeo No le va a gustar nada Pero bueno María Solamente tenemos que decir eso Que donde las dan Las toman Así que esta noche Vas a tomar un poquito De socialite Tú sola Absorbidos Desde el canal De Diego Arrabal Y nosotros estamos aquí Ya sabéis que bueno Queda muy muy poquito Para terminar el año Os deseamos Por supuesto Que empecéis el año nuevo Con el mejor pie posible Y bueno Que vamos a seguir pronto Con más noticias Gracias por confiar En nuestro canal Chony Channel Tu diario Rosa